Música Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semana Cuando decimos que este país está fuera de control Es porque nosotros somos el ternómetro de lo que a diario ocurre en la República Dominicana Específicamente en esta ciudad de Santiago Cualquier teórico puede decirle a usted o distorsionar una información En el caso de este servidor es todo lo contrario Cuando nosotros pasamos aquí una historia, una imagen Es porque nosotros vamos al lugar del hecho A nosotros nadie nos las envía Nosotros somos protagonistas de nuestra historia Y de lo que ocurre en esta ciudad de Santiago Hay comunicadores, hay periodistas que son buenos, que son excelentes Hay otros que por estar tumbándole polvo al gobierno Se ponen a decir lo que no es Se ponen a exagerar las informaciones O a ofrecer detalles de cosas que ni siquiera conocen Entonces por eso es que nosotros decimos Que en este país hay un desorden Y que las autoridades no se atreven a enfrentarla Tienen miedo a enfrentarla Por ejemplo En el país En esta ciudad de Santiago En cada esquina En cada calle Usted se encuentra con una guagua Con una jipeta Con una motocicleta Que dice Que tiene el letrero de prensa Sin embargo El que va dentro de ese vehículo No es periodista No es comunicador Nunca ha trabajado en los medios de comunicaciones Y la policía tiene miedo Tiene temor A apresar A detener A investigar a esa persona La única carrera Donde cualquier sinvergüenza Vagabundo Drogadito Entra Sin ningún tipo de restricción Es al periodismo A la comunicación social Porque aquí dice Que la constitución Dice que toda persona Tiene derecho A expresarse Pero ven acá viejo Si tú no estudiaste comunicación Si tú nunca fuiste A una universidad Si no te graduaste De comunicador social Coño Como tú haces televisión Como tú dices Que eres periodista Tú eres un usurpador De esa profesión Nadie puede decir Que es abogado Sin tener un título Porque cuando usted sube Al estrado Lo primero que le preguntan Es Su carnet El número de su carnet Para usted poder subir Al estrado Ninguna persona Puede Decir que es médico Operar a una persona Sin haber estudiado Medicina Y cuando esos hechos Han ocurrido Inmediatamente El gremio Colegio médico dominicano Lo primero Lo primero es Que hace Denunciar Ir a la justicia Y someter Y querellarse Formalmente En contra Del usurpador Pero lamentablemente En el periodismo No tenemos Quien nos defienda Aquí cualquier persona Usted lo ve Que manda A una imprenta Hacer una gorra A cualquier chaleco Le colocan El nombre De prensa Se ponen Ellos mismos Que son comunicadores Que son periodistas Y aquí no ocurre Nada La ley No se mete Con eso Los gremios No se meten Con eso Y que siga La fiesta Así está La república Dominicana Ojalá Algún día Como seguimos Diciendo Llegue un presidente Llegue una autoridad Llegue un presidente Del colegio Dominicano De periodista Que quiera Acabar Con esa práctica Que salga A la calle Como se hacía Antes Que todo El que no Pertenecía A la prensa Y andaba Con un carnet Que andaba Con su vehículo Rotulado Con prensa Era apresado Fichado Y sometido A la acción De la justicia Ojalá Algún día Vuelvan Eso tiempo Para que este Relajo Se acabe De una vez Seguimos Con las informaciones En teleinformativo Semanal El departamento De homicidios Apresó A una persona Acusado De haberle Quitado La vida A otro Hecho ocurrido En Barrero Municipio De Navarrete Y estos Son Los detalles Manito Que es lo que ha pasado Que te están acusando De la muerte De impacto Que es lo que ha pasado Contigo No ha pasado Pero fuiste tú Que lo mataste No Porque tú crees Que se te está Culpando a ti De esto No sé No Trabaja la justicia Yo sé Que no fui yo Tú lo conocías Claro Yo estaba con el país Y para abajo Pero nunca tuve Ningún tipo de problema Con él ¿A qué tú le atribuyes A quién tú acusas De que te esté Por hacerte daño Acusándose de esto Trabaja la justicia Porque no te había entregado Las autoridades Hermano En Mao Llovió mucho Muchas personas Han perdido Sus ajuáres Y ellos Están a la espera Que llegue Alguna autoridad A darle Una mano Amiga Esto es lo que ha ocurrido Las últimas 24 horas En Mao Vamos a ver Una laguna Que había arriba La cerraron Entonces Todo el lado Diga para allá Para la breña Coge para acá abajo La puerta Nomás nosotros La puerta La 300 Entera se va también Aquí no quedó Mesa Cama Comida Todo se fue aquí La estufa La pudimos Gracias a Dios A esta hora Ya han llegado Las autoridades Aquí no ha venido Nadie Ni bomberos Ni nadie Solo ustedes Que llegan ahora En estos 15 días Que ha estado lloviendo Han sufrido La industria No ha venido Nadie No Nadie No A través de nosotros Hay chingos Solamente Autoridad Ninguna Ninguna Todavía viene aquí Nada más Hablan Hablan Y no reciben nada Aquí no quedó Nada A través de la situación Tiene que botar todo Tenemos estimados Los daños Que han sufrido Que siguen Ya no Tengamos Un promedio De 2012 No No El Económico De una familia ¿De cuántos son ustedes? Nosotros somos 5 A toda la prensa Llamado Entero Nosotros tenemos un problema Aquí en María Auxiliadora 2 Que nosotros no queremos cama Nosotros no queremos nevera Nosotros no queremos televisión No queremos nada Nosotros queremos que nos solucionen El problema del barrio ¿Cuál es el problema? El problema que está Azotando este barrio Y mago entero La 300 y todas las partes Es este problema De arriba Que han cogido La gente ha cogido la caña No han cogido la caña Por donde el agua Tiene que pasar Nosotros necesitamos Que las autoridades De aquí de mago Vengan a auxilio De nosotros A investigar Todas las personas Que tienen la caña De acogida ahí Todos los ricos Están altos Subidos Y nosotros Nos estamos jogando ¿Cuál es el propietario De aquí De este terreno? ¿Cuál es? El dueño de aquí De ahí arriba Era José Un señor José Y se murió ¿Y de aquí? Los hijos vendieron No le sé decir De quién era eso ahí Eso no era CNN Y lo vendieron los hijos Vendieron la caña Con todo Vendieron todo Nosotros necesitamos No sé si el síndico Senador La gobernadora No sé quién Pero que vengan a auxilio De nosotros Ha venido alguna De las autoridades Nadie La escuela Nosotros Los hijos de nosotros Están Los chiquitos Los niveles de abajo Nos están cogiendo clases Y estamos terminando Por el problema De que Por el problema Que La escuela Está inundada Nosotros necesitamos No necesitamos cama No queremos nada de eso Porque eso lo recuperamos Otra vez Nosotros lo que queremos Es que nos ayuden Con el problema Que tenemos aquí En Maho Valverde María Auxiliadora La 300 Todos los barrios De aquí en Maho Están inundados Y el problema Está aquí arriba Mi nombre es Juana María Aragonés Torres Necesitamos Y El recién Inaugurado Arroyo de Gurabo Una obra Bellísima Hecha por el presidente Luis Abinader En esta ciudad De Santiago Lo que era Un lugar Que no se podía Ni ver De tan feo Que estaba Una cañada Que olía Muy mal No hedía Hedía Hoy se ha convertido En un En un lugar De atracción Donde la gente Va a recrearse Va a jugar Va a tirarse Fotografías No han pasado Tres meses De que esa obra El presidente De la república Estuvo entregándosela A los santiagueros Cuando ya los delincuentes Hicieron de la suya Acaban de robarse Trece Lámparas De ese Parque Que el presidente De la república Acaba de inaugurar En esta ciudad De Santiago Y estos son Los detalles En mano mío Explícanos Que fue lo que pasó En el parque En el parque Río Arroyo Durado Tenemos seguridad En la noche El viernes El sábado En la noche Se metieron Se llevaron Trece lámparas De las Están en los murales Hay que hallar En los murales Que tienen Personas Ahí Y si eso Tiene que permanecer En iluminado Y se ha entrado Una persona Se llevaron Trece lámparas Y nada Estamos aquí Poniendo la denuncia Porque tenemos Ya ubicado Donde está Ahí ¿Cuánto eran ellos? No Todavía no podemos Decir cuánto Era Lo único que sabemos Que era Tiene ubicación De todos Ese parque Tiene seguridad Sí señor Tiene seguridad Tanto de día Como en la tarde Y en la noche ¿Qué pasó entonces? ¿Qué falló ahí hermano? Bueno Estamos chequeando Para ver Qué pasó Porque Tal vez los muchachos Dirían No sé si Podrían verse Dormir O qué Pero vamos a chequear Estiman ustedes Más o menos Ya el precio Cada lámpara De esa Está valorada En 1.200 pesos Y 2.000 y pico Espeso Porque son 9 de una pequeña Y 4 Y 4 grandes 9 dentro Y 4 lámparas De una que tienen Las paredes Afuera Hay cámara de seguridad Sí señor Buen monitoreo Ese es el parque Que está bien protegido ¿Cómo se llama el parque? Río Linear Arroyo Durabo ¿En el momento Que yo estaba ¿Cómo estaba Ahí en la llave? En el momento Eso fue de noche A las 2 y 1 de la noche Que hicieron Que se metieron Según está indicado La cámara Carlos Espina ¿Usted es? Encargado De Inglaterra Arroyo Durabo Coronel de la Policía Municipal Santiago Los residentes De Arroyo Hondo La Vega Están Incómodos Encojonados Con sobrada razón Con la gobernadora Sus calles No sirven Se les prometió Que la iban a arreglar Se le hizo una llante No han vuelto más Y por eso Los residentes Le están haciendo El siguiente llamado Y están denunciando La siguiente situación En La Vega Vamos a ver Sobre las condiciones De Sobre las condiciones De esta calle Aquí en Arroyo Hondo Cotupú No, esta calle Está en totalmente En mal estado Es un pueblo Que eso ya usted sabe Bueno, hace un tiempo Ustedes se reunieron Aquí en la iglesia A la comunidad Con la gobernadora Le prometían Todavía esta es la fecha Que no viene Todavía Todavía La gobernadora Se ha vuelto Hable, hable, hable Y nada Hablando mentiras Todo No, la junta de vecinos Se juntó Y fue allá A la capital Allá Y quedaron de venir Pero todavía Es la hora Bueno, vemos Aquí en el puente El puente está cayendo Y pelan esta carretera La se lavan para nada Porque Fue para nada Esto es un pueblo Así que usted Es anunciando El pueblo Las casas se lavan para nada Los vehículos se lavan para nada Las pedras todas afuera Mire Ya usted sabe Totalmente Hicieron una llanta Háganle una llamada A las autoridades Para que tomen Carta En una situación Ya de emergencia Por la que están pasando Ustedes aquí en Arroyondo Sí, sí No, le solicitamos A las autoridades Que por favor Que nos ayuden Con esta carretera Que estamos Totalmente huérfanes Repítanos su nombre Francisco Joaquín ¿En qué comunidad Nos encontramos? En Arroyondo Dios lo bendiga Y una señora Por poco Pierde la vida Iba a enllezarse Un brazo Llevaba la indicación Para el hospital José María Cabral Ibaez En la barranquita Acaba de ser atracada La despojaron De su dinerito Y no obstante a eso Le llevaron La indicación Que ella llevaba Para enllezarle El brazo Miren lo que esta señora Está narrando Señor explíqueme ¿Qué fue lo que le pasó? Lleva para el médico A las seis de la mañana ¿A qué hora fue? A las seis ¿Cuándo? Ocho ¿Y qué pasó? Ellos me cogieron una pistola Y me la pusieron a la cabeza Y me pidieron que le dieran todo Y yo solo dije ¿Dónde fue eso? A la barranquita ¿Cuántos eran los delincuentes? Dos ¿Qué le decían ellos? Que le dieran todo Que me iban a matar Entonces ellos me subieron la pistola Y me la pusieron a la cabeza ¿Usted iba sola? Sí Porque yo tengo un brazo roto Y me iban a enllezar ¿Le iban a enllezar brazos? ¿Y entonces el dinerito Que usted llevaba? Me lo quitaron ¿Cuánto le llevaron? 3.500 ¿Y además de dinero ¿Qué más? Las cedras Y las trajetas Que le daban Veo que el brazo No te ha enllezado No, porque ellos no hicieron nada Yo no llegué al médico Tuvo que coger directamente para acá Porque no tenía el dinero Para ir ¿Cómo usted ve eso? Que le hayan atracado Usted ha ido para el médico No está mal eso Como ha hecho Porque hay ni policía Ni nada había Que nos viera a ver Pero ya le han atracado Tres personas Tres personas ¿Cuánto fue eso? La barranquista Fue difícil Esto para usted Me imagino Ay, sí Yo me puse mal Porque A mí no me había pasado Y el brazo ¿Cómo está? Ellos me lo latimaron ¿Le latimaron? ¿Le dieron con el brazo? No, ellos no me dieron Si no me cogieron por el pueblo ¿Le...? Sí, ellos me cogieron por el pueblo ¿Y qué le decían ellos Cuando le hicieron eso? Que le dieron todo Si no me mataban ¿Usted lo notó Que estaban agresivos? Sí Porque ellos se fueron Y volvieron Ellos me quitaron todo Y cuando ellos me quitaron todo Volvieron para atrás Y a qué volvieron para atrás Y a matarme Y yo dije a matarme Yo creo que me dictaron Los cóspeles de... Ella va para el médico Me lo jantieron Ok ¿El nombre suyo, señora? Nerelde, señor Vamos a una breve pausa comercial No cambies de canal Porque cuando regresemos Hay más informaciones En Teleinformativo Semanal Lo que pasa nada No cambies de canal ¡No!